El Barça asienta en liderato una goleada ante el Sevilla. El Barça comenzó el año igual que lo terminó, exhibiéndose en el Juan Cruyff ante 5. 0-0-0 espectadores, con una goleada ante el Sevilla, 4-0, que asienta todavía más su liderato. Situándose ya 7 puntos por encima del Levante. Las azulbranas mostraron su mejor versión en el Fortín. Dejando atrás un inicio de temporada en el que les faltó fluidez con la ausencia de Alexia Putellas y Graham Hansen. Patrick Guijarro y Claudia Pina asumieron las riendas del equipo y lo volvieron reconocible. Pina y Oswala, artífices de la victoria azulgrana Claudia Pina y Asisato Oswala fueron las protagonistas del primer encuentro del conjunto azulgrana en este 2023. Las futbolistas evidenciaron su sintonía en el campo, y se asociaron a la perfección para convertirse en un problema para ser su yastrés. No tardó la atacante nigeriana en decantar el partido para el Barça. En el inicio de encuentro. Y tras una asistencia de Claudia Pina, se deshizo de la presión de Eva Llamas para anotar el primero del partido. Oswala, que fue el sábado la delantera de referencia, tuvo varias ocasiones para ampliar la diferencia. Pero se topó con su yastrés y con el poste. El gol llegaría de la asociación entre Pina y la delantera. Aunque en esta ocasión se intercambiaron los papeles. La delantera nigeriana. En el lateral y presionada por tres futbolistas del Sevilla, encontró el espacio para ceder el balón a Claudia Pina. Que marcó el segundo del partido, y se consolidó temporalmente como la máxima anotadora del Barça en Liga con seis goles. Hasta que salió Salma Parayuelo para arrebatárselo. El Barça pudo marcharse al descanso con el tercer gol. Tras una jugada de Patti y Pina, derribaron a Oswala en el área y la colegiada señaló penalti. Pero el disparo de Pina salió rozando el palo derecho. La futbolista azulgrana. Que jugó hoy como media punta y pese a haber fallado la pena máxima, se exhibió el sábado en el Juan Cruyff ante el equipo que la descubrió en esta posición. Ya que en el Barça casi siempre había jugado como atacante. La eficacia de Salma Parayuelo. El equipo azulgrana continúa exhibiendo dominio y juego ante un Sevilla al que le faltó agresividad ante el líder de la Liga F. Salma Parayuelo volvió a evidenciar su calidad en la media hora que disputó, generando peligro cada vez que tocaba el balón. Y tras dar una asistencia a Oswala que no llegó a rematar la nigeriana, llegó el tercero. La atacante leyó a la perfección el pase de Patti Guijarro, y se deshizo de la defensa del Sevilla para disparar con la zurda directa a la escuadra. No conformándose con ello, firmó un doblete en 14 minutos. Tras una asistencia de Aitana Bonmati, que salió de revulsivo, Parayuelo cogió el balón en el área y superó a Suyastres para marcar el cuarto del partido y convertirse en la máxima anotadora del Barça en Liga con siete goles. La peor noticia del partido fue la de Ingrid Engen, que apenas estuvo diez minutos en el terreno de juego. La noruega se retiró del terreno de juego quejándose de la pierna derecha, al haber agotado ya los cambios. El equipo jugó con diez los últimos minutos de juego. Barcelona 4 Sevilla 0 Barcelona, Sandra Paños, Lucy Bronze. Irene Paredes, Mappi León, Fridolina Rolfo, Keira Valls, Patrick Guijarro, Claudia Pina. Knoborcevic, Asisato Suala y Mariona Caldentey. Técnico, Jonathan Giraldes. Cambios, Marta por Bronce, M63. Salma por Pina, M63. Aitana por Mariona, M63. 63, Engen por Valls, M76. Bruna Vila Mala por Osola, M76. Sevilla, Suyastres, Eva Llamás. Meseguer, Nicoli. Débora García, Arola Aparicio, Amanda San Pedro, Cainova. Tony Paine, Martín Prieto e Inma Gavarro. Cambios, Jessica Martínez por San Pedro, M. M65, Ana Franco por Martín Prieto, M65. Almudena por Inma Gavarro, M80. Nagore por Merseguer, M90. Y Arola por Ornella, M90. Técnico, Cristian Toro. Goles. 1 a 0, M11. Asisato Suala. 2 a 0, M34, Claudia Pina. 3 a 0, M70, Salma Parayuelo, 4 a 0, M. 84, Salma Parayuelo. Árbitra, Elena Pelaez. Amonesto e Inma Gavarro, M66.